...hablar como diputada con la coalición porque nuestras organizaciones forman parte de la coalición y todos los puntos de vista de la coalición son tomados desde nuestro bloque, que es el bloque de encuentros popular y social, con total decisión y estamos totalmente imbuidos de cada uno de estos aportes, ¿no? O sea que no voy a hablar de los aportes en sí, porque es lo que me hago absolutamente cargo, igual que todos ustedes, sino creo que de lo que nos importa a nosotros hablar desde nuestro bloque que además impulsamos desde el comienzo esto de cuando empezamos a discutir en el país, cuando se empezó a discutir públicamente, la posibilidad de tener una nueva ley de radiodifusión, cuando decayó esa discusión, nosotros consideramos conveniente presentar en el Congreso los 21 puntos para que fueran declarados de interés, justamente considerando que era importante que no decayera este debate, este debate público y que no decayera este debate al interior del Congreso y por supuesto muchísimo menos que decayera la coalición por una radiodifusión democrática que nosotros valoramos desde el punto de vista organizativo, valoramos desde el punto de vista de los consensos y valoramos fundamentalmente desde la posibilidad que dio esta coalición de ir instalando en todos los ámbitos y en distintas provincias del país, empezar a instalar la necesidad de ver la comunicación como un derecho. Entonces creo que nosotros, la experiencia de los foros que se da este año, de hecho acá veo tantos compañeros con los que hemos andado por todo el país durante todo el año pasado, realizando foros, cabildos, le pusimos montones de nombres, es decir, esto que se está dando en el país en este momento es algo que la coalición viene instalando desde hace mucho tiempo y de hecho esta modalidad fue también tomada por el Poder Ejecutivo, producto de nuestra propia experiencia y creo que eso también debemos valorar.